Música Es que tú con esperanza de la vión Que ahora se ve y todo sigue igual Pasión de la vión Iglesia de la profilidad Conto Am beneficia De asocidin a control Por vosotros del Mágico Chefe con culo de viento Aprendi reta a hum Canada Culpa de loshtunas Y entrega a visión Ahora Rodróleo Cuando themselves Bionturn en instrumentos Lo bajo del mar Que esta afuera Música Y esta desgrava Lo han ganado La variedad Quiere escena Tila ان vê ¡Alto por su poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias económicos! ¡Violta no envíes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!